...corresponde a una situación muy emotiva que se está registrando en estos momentos en el Servicio Médico Legal de Concepción. Ella es Josefa, Josefa es hija de dos funcionarios de carabineros. Es por eso que tiene el uniforme tan completo y ellos obviamente decidieron acercarse hasta este lugar para rendir un homenaje. Un homenaje a los 13 mártires de carabineros que perdieron la vida durante esta mañana, durante esta madrugada en el camino que une Cañete y Tirúa. De hecho, los dos funcionarios de carabineros se encontraban de Franco justo el día de hoy. Uno trabaja en Penco, el otro en San Pedro y decidieron venir a rendir homenaje a sus compañeros precisamente llegando a este lugar. Es una pequeña de solo 8 años que vinieron a dejar flores a este sitio y esto se une a otros homenajes que han realizado familias particulares en este mismo lugar. Por ejemplo, hay globos también que rodean, hay globos que apuntan todo el borde del acceso al Servicio Médico Legal precisamente en homenaje a los carabineros, a los cuerpos de los 13 carabineros que se encuentran en este lugar. En lo efectivamente...